Manuel Tapia Lederman Por aquí entremos en la historia de Argentina Manuel Correro García Maravillosa Por su confianza en el primer momento en nosotros A María del Carmen Ruiz Tarjona Por creer en nosotros Y ganar el osito de peluche Eso no está impuesto Juan Emilio R. Herrera, por favor Bueno, por introducirnos en el mundo de la poesía Que esto quiere decir es la culpa que te lo hicimos Bueno, María Carmen Por favor Estoy hablando aquí mi nieto Está de vuelta Bueno, a Bernadette Ramírez López Que no está aquí también por su apoyo Se lo va a dar al final Bien Corro, María Auxiliadora Por su colaboración desinteresada No está Bien Mi nieto especial del grupo a la trocha ¿Vos a la luz? Porque empezamos con todo, ¿no? Por elegirnos como compañeros Los pastores de San Isidro Que sí lo veo allí Por su colaboración desinteresada Siempre en colaborar con Isidro Desinteresadamente Muchísimas gracias Por nuestra colaboración siempre Esta es muy bien A ver Hola, Buenas Gracias Voy a decir Aunque no está También a Maite Escudero Por contar con nosotros Y haciendo dentro de nuestro trabajo Un placer Bueno Que ha sido de Ajecina Por nada Por hacer realidad nuestras ilusiones Lo contrario Don Juan Goya Por favor Por compartir la humanidad Y con nosotros Además Como veis Todas las fotos que he hizo De él Todas las fotos de la exposición Pues veis Como va a ser bueno Para Marín Moreno Todo No, no, no Si no me tienes Por eso O sea Por nada Para estar siempre Con nosotros ¿Te carece nada? ¿Te carece nada? ¿Te carece nada? ¿Te carece nada? Es que yo Es que yo ya me voy a traer mi camita Estoy más tiempo aquí Que la puntilla del almanaque Como decía Paco Bandía Me tienen que coger siempre Mira Yo te tengo que aclarar una cosa Maricarme está encantada Con el diploma este Que la habéis dado Pero ella dice Que por qué no le has puesto Una bandita rosa Porque es que ella En el colegio de las monjas Veía que las demás niñas Le ponía Y ella nunca Y ella no supo nunca ¿Por qué no se la ponía? ¿Por mala? No ¿Por qué mala? Ah no Porque entonces Había que llevar dinero Cinco días Ah Cinco días Había Y como ella la madre Le decía que no quería dinero Para la banda Pues ya se ha quedado Pero tú no te preocupes Que el próximo acto de Academus Te compramos una banda rosa Y te la ponemos aquí Porque la todavía le pita Rafael Claro que sí Bueno Muchas gracias Con los dos mios Yo Os tengo que agradecer Porque le ha dado Vida Le han dado a estas personas Vida Al casino Y de verdad Que han dado vida Cultura Han dado musicalidad Y han dado cariño Que es lo más importante Que dan ellos Y ellos Muchísimas gracias Corazón Muchas gracias Bueno señores Esto Se ha acabado Bueno señores Alga por favor Pasad al salón del lado Que nos tomamos una copita Y hacemos un poco de De convivencia Te amas Y No 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 Sí 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 No Sí Y Gracias. Gracias.